La policía de Rivas capturó a un hombre cuando iba a bordo de una motocicleta robada, además no portaba los documentos del liviano vehículo. Detalles con Xiomara Membreña. Un presunto delincuente fue capturado por la Policía Nacional frente a la Plaza Los Mangos del municipio de Rivas. Según el joven Edwin Morales, el pasado primero de mayo fue interceptado por dos sujetos cuando se dirigía al hospital de la ciudad, quienes le robaron la motocicleta y los documentos de circulación. Denis Alejandro Guerrero Moraga circulaba a bordo de la motocicleta robada cuando fue interceptado por la policía tras un proceso investigativo. El presunto delincuente también portaba los documentos robados de la motocicleta a nombre de Edwin Morales, además portaba un arma de fuego. Fui al hospital a las 3 de la mañana porque tuve un altercado, iba herido, golpeado y me salieron dos sujetos, los cuales me despojaron de la motocicleta, me quitaron mi cartera, mi teléfono y no me dejaron ni llegar al hospital como a las 3 de la mañana. Uno de ellos era el que iba detenido en la patrulla. Yo puse la formal denuncia el 2 de mayo en la policía y le dieron seguimiento y ahora lograron capturarlo. Y recuperamos la motocicleta, que es lo más importante para mí. Sí utilizaron mi cédula para hacer una factura en una empresa ahí. La Policía Nacional continúa dando fuertes golpes a la delincuencia para brindar seguridad a las familias ribenses. Denis Guerrero Moraga fue trasladado a la estación policial de Rivas y será puesto a la orden del Ministerio Público, donde deberá enfrentar los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. Para Acción 10 les informó Xiomara Membreño.